Radio Z Hacemos lo que queremos Ahora con Catalina Alcai En Catarsis, en la Z Ahora en Radio Z Una hora de conversa con artistas Que han marcado la escena chilena Acompañados de muy buena música Y también interacción con ustedes A través de nuestras redes sociales Televisión, cine, teatro Series, cartelera y más Comienza ahora con Catalina Alcai En Catarsis, en la Z Hola, hola, hola chiquillos ¿Cómo están ustedes? Estamos en este día lunes 14 de octubre Estoy aquí junto a este tremendísimo actor El cual es un honor para mí estar con él Es un honor para mí compartir las tablas con él El escenario Es un hombre tremendo Increíble, actor de cine, teatro, televisión Doblajista Productor incluso Así que estamos aquí con el increíble Alejandro Trejo Gracias, gracias Me aplaudo también Oye, la media presentación Nunca tanto Mi amiguito Pero ya no sé, me inhibí Ay, él, el más inhibido Me inhibí, me inhibí con todo eso ¿Te has inhibido alguna vez, Alejandro Trejo? Di la verdad Sí, me inhiben ¿Quién te inhibe? No sé, en un tiempo me inhibían las mujeres muy bellas ¿En serio? Mentiroso Soy como milanés Un Pablo milanés No, yo nunca Me inhibí, sí, pero ya no, ya, en un minuto, sí ¿Eras tímido, chico? Sí, bastante ¿En serio? Sí Era bastante tímido, sí, la verdad que sí Sí En ese terreno era tímido A ver, ¿de qué terreno está ahí hablando? El terreno afectivo, no sé ¿En serio? Sí Sí ¿Por qué? Pero ya, bueno, después lo superé, qué sé yo Pero, en fin, no sé con qué No, 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 no me senté en el sillón de ningún psiquiatra para superarlo Fue natural Fue natural, te pasa Claro, en algún minuto de mi vida desperté En la mañana ¿Cuándo despertaste? Y ya no era Y ya no lo era Pero sí, en un momento, sí, sí Oye, tú Sí Estuviste casado, además, con una tremenda actriz, también muy guapa Soy pareja de ella ¿Eres pareja, nuevamente? De la Carmentiza Exacto Sí, tenemos un hijo Tienen un hijo Bueno, tenemos dos, la Eva, que es de su primer patrimonio de ella Y el Julián Alonso, que es hijo nuestro Y tú, bueno, y el hijo de ustedes tiene 24 años 24 años Y es, tuve publicidad y trabajo en una agencia, ¿sí? Maravilloso Pero hubo con el teatro, pero no, no, no No le gustó, no sé ¿En serio? Sí ¿Tuvo intención de argumento? No, no, en el colegio Fue a unos talleres que hacía la católica, qué sé yo Y hizo buenos amigos, qué sé yo Buenas migas ahí, pero no No iba por ahí el camino Estudió publicidad, así que afortunadamente Y ha hecho varios cursos con Google Y todo este tema de la De redes sociales Y trabaja en esta agencia Manejando las cuentas de redes sociales De las marcas, en fin Y le gusta Maravilloso Está contento con eso Oye, ¿y te ha ayudado alguna vez Ponte tú, Julián, a hacer algo En que tú puedas promocionar algo tuyo? Ah, sí, pues el proyecto este Con Chile Actores Este proyecto que nació en el 2016 Cine al Oído Facebook, Cine al Oído Se pueden entrar y ver esa página Oye, espérate Cuenta un poco de qué se trata ese proyecto Facebook En Facebook está la página Cine al Oído Él me ordenó Bueno, el proyecto nace en el 2016 A raíz de la línea inclusiva Que tiene Chile Actores Con la Fundación Gestión Arte Que es la fundación que tiene Chile Actores La entidad de gestión que maneja Los derechos de De autor De exhibición pública De los actores de Chile Bueno, el otro día estuvo acá La Esperanza Silva Ah, la invitaste Sí, así que estuvimos hablando Un poco De gestionar Claro, y todo el cuento Bueno, tiene una línea inclusiva además Aparte de toda la otra ayuda Que presta, digamos A los socios A los actores y actrices de Chile Entonces están las películas inclusivas Qué sé yo Hay unos libros inclusivos también Uno que los hace El Álvaro No sé si lo conocés El Álvaro Espinosa No sé si lo conocés El Álvaro Claro Me puse a tener queza Los libros, qué sé yo En fin, que están en la página web De ChileActores.es Leamos todos juntos Leamos todos juntos Y nace también Esta iniciativa del 2016 Cine al oído Que es Tomar películas Que pertenecen al patrimonio Fílmico nacional Ajá Tales como Chacal de Nahuel Toro Julio Comienzo en Julio Taxi para 3 Mi mejor enemigo Ahora estamos terminando Historias de fútbol Y es convertir estas películas Que ya existen En una suerte de audiodrama O radioteatro Maravilloso ¿Te fijas? Entonces tomamos la película Hacemos una pequeña adaptación Ajá Pero tratamos de que De que De transmitir Digamos Todo lo que puede transmitir Una película A nivel de fotografía A nivel de montaje A nivel de De edición De banda sonora En fin En Un audiodrama Que permita Que la persona Ciega o de baja visión Pueda volver a vivir La experiencia del cine Pero al oído Que lo encuentro maravilloso ¿Eso fue una idea tuya? De la esperanza Hoy la esperanza La esperanza Me lo planteó Y bueno Lo armamos Junto con Pablo Estriano Que es el director Y adaptador de los guiones Con Juan Pablo González De Estudios Manar Que él es El ingeniero ahí Técnico El sonido ahí Que él es el mago De toda la cosa Que hace Que hace posible Digamos De que De que todo lo que tú Percibes en una película Visualmente Sea traducido Al sonido Afortunadamente Ahora Con esta era digital Todo se facilita Las bibliotecas de audio Y todo lo que existe Disponible Es de una tremenda ayuda Para el trabajo Que hacemos No tenemos que ir A buscar sonidos Claro Ir a buscar sonidos Al monte Acá a la precordillera Ir a buscar No, no, no Como lo hacía John Travolta En la película Ah, hola Ah, mira Pongábanos los audífonos Para que podamos escuchar Ya Ahí está Ahí está Sinaloa Las cosas no estaban bien En el sur Nos preparaban Para la guerra Es el Nico Saavedra ¿Qué está pasando? Los argentinos Llegan a la frontera Y se devuelven ¡Fueganse rápido! Sargento Ferrer Sí, mi tenente Lo necesito como comandante De una patrulla Su misión es la siguiente Quiero que ponga Un hito provisorio Aquí Marcada con rojo En el mapa Esos son pequeños Tícer Se fijan Con imagen también Pero la imagen También tiene que ver Con que Nuestro objetivo De llegar Con este trabajo Es a las corporaciones Culturales Y a los departamentos De discapacidad De los distintos municipios Esa es la labor Que me toca a mí Como productor Para hacer llegar esto Entonces Es más fácil llegar Digamos con estas pequeñas imágenes Y el audio Obviamente que es como Una sinopsis Del trabajo Que nosotros hacemos En algunos casos Nos coinciden los actores Como en esta película Mi mejor enemigo El Nico Saavedra Que es el protagonista Él también hizo la voz Para este trabajo Exacto Porque toda la banda sonora Todos los diálogos Todo lo hacemos de nuevo Completo Muy pocas cosas Nos sirven de la película original Ah, ¿en serio? Claro, todo Algunas cosas Las podemos robar de la película La música No la facilitan Los productores Para poder colocarla En ciertos momentos En que la película Lo indica Y a veces Tenemos también La posibilidad De hacerlo en otros momentos Para acentuar momentos dramáticos Ya que Si la película Tiene un acento dramático Que tiene que ver Con una imagen visual Nosotros lo reforzamos Obviamente con el audio Porque la persona ciega No nos percibe Y lo entretenido también Que es una actividad inclusiva Ya la hemos hecho En varios festivales De teatro Festival de cine De La Serena Lo hicimos En el festival de cine De Puerto Mona Habíamos estado dos veces Con el ciclo de películas Oye, ¿cómo fue recibido eso? Muy bien Pero sobre todo Porque es inclusiva Porque va solamente No solamente van personas ciegas O con problemas a la vista Sino que va gente también Que no tiene ningún problema Pero quieren vivir la experiencia Entonces les pasamos Una 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 ¿Cómo se llaman? Antiparras Que se yo Se sientan en la butaca del cine O del teatro Se baja la luz Y en lugar de que se echa a correr El proyector Se echa a correr el audio Oye, qué maravilla Porque ¿Sabes qué? Yo lo encuentro increíble Es como No sé Cada cosa Tiene Como Este efecto especial ¿No? Ajá Entonces el audio Tiene toda esta cosa Como que te envuelve Claro Te puede llevar Que es como leer un libro No sé Exactamente Tiene como Otra cosa Claro Porque generalmente Cuando uno está como Con el estímulo visual No sé Pero aquí te lo puedes imaginar Y eso es Claro Claro Todo imaginación Bueno Esto Bueno Es muy interesante también Lo hicimos en una población Allá en Cerro En Al Loprado En Loprado Hicimos la experiencia también Un par de fines de semana Donde no habían personas ciegas Solamente habían señores De la tercera edad Y señoras de la tercera edad En una junta de vecinos De una población en Loprado Donde un amigo Que trabaja con nosotros En teatro Eres dirigente ahí De esa población Y me dijo Oye Sería súper entretenido Pero con el Con la idea De revivir el radioteatro Que fue El objeto de entretención Que tuvo toda esta gente De tercera edad En su adolescencia En su juventud Cuando era joven El radioteatro Antes que llegara la tele A este país La llevaba el radioteatro La llevaba el radioteatro Desde la década De los 30 40 50 60 A fines de los 70 Se murió el radioteatro En este país Entonces Con ese fin Entonces nos dimos cuenta Que el trabajo también Iba por otro lado también Porque en nuestro norte Siempre fueron las personas ciegas Y de baja visión Eso fue el objetivo Claro Dentro de la línea De discapacidad Digamos que tiene Pero finalmente Eso lo abre A que todo el mundo pueda Lo abrió a muchas cosas A una experiencia también Para muchas personas Que ya habían visto Estas películas en el cine Y revivirlo desde otro lado Y revivirlo desde otro lado Claro Te fijas Mucha gente Por ejemplo El Chacal de Nahuel Toro Un clásico El cine chileno Es nuestro patrimonio fílmico Por excelencia Una película Que objeto de estudio En muchas escuelas De cine del mundo Escuelas de leyes Escuelas de psicología También Porque en esa película Está todo metido Claro Todo Entonces Es una película Que bueno Lamentablemente Bueno Tenía un muy mal audio Te fijas Porque en la época Cuando se filmó Año 67 Por ahí 68 Dirigida por Miguel Litín No tenía un muy buen audio Entonces nosotros Lo que hicimos Fue hacer un Todas las Las imágenes tan fuertes Que tiene esa película En blanco y negro Tuvimos que traspasarlas Al audio Entonces todo el trabajo Sonoro que hicimos También Fue para reforzar La La película La película misma Las escenas violentas Que tiene En fin Ayudó bastante Entonces mucha gente Nos decía Oye esta película Yo la vi No sé Hace un tiempo Que se yo La compré en DVD O la vi En YouTube Que se yo Y me dicen Esta versión Es mucho Es mucho más impactante Porque claro Los sonidos Están todos Todos reforzados Entonces En la película Por ejemplo Te pongo un ejemplo En la película Se ve Que se yo El chacal de Anahualtora Caminando por un campo En las cercanías de Chillán Ya Y la escena casi No tiene No tiene sonido Casi imagen Pura imagen Te fijas Que con suerte Se escucha Como un violencito Así detrás Pero nosotros Tenemos que Tratar de llevar Al audio espectador Claro A un Chillán A un Chile rural Que ya no existe De fin de los años 50 La cercanía De San Carlos Chillán Por allá Entonces tenemos que Obligadamente El ingeniero en sonido Tiene que Hacer una pequeña Investigación Te fijas Ya Que pájaros Hay en esa zona Ya Estos Que el tewe Ya Busquemos Pum Ya pongámonos Que el tewe Es acá Que vuelan por acá Otros que estén más cerca Las pisadas Ya Pongámos un arroyo No hay un arroyo En la película La imagen No lleva un arroyo Pero un arroyo Nos sirve Te fijas Las pisadas ¿Qué va pisando? Va pisando sobre tierra Sobre gijaros Ya Piedras con pasto seco Y buscamos En los archivos De audio Pisadas De Te fijas De De una persona Con piedra Y va Claro Entonces todo ese sonido Nos va complementando Y nos va haciendo Un empate Con la Con la Imagen visual Escucha Que se hace llamar También Jorge del Carmen Valenzuela Torres José Sandoval Espinosa O Jorge Castillo Torres Que va condenado Va escribiendo En la manera de escribir Exactamente Si padre Me arrepiento Maldito Asesino Asesino ¿Por qué mataste A los niños Hombre? Porque no sufrieron El día de la angustia Te llamo Porque sé que me oyes Ese es el melo Si Que hace el papel Que hacía Tito Noguera El cura Padre nuestro Que es nacer Oye Te fijas Entonces Bueno Esto que están viendo Ustedes ahí Son pequeños Extractos Se llaman Lyric Ya En el fondo Es tomar fotografías De la película O fotografías Que nos ambienten Un poco El campo chileno De la década del 50 Con algunos conceptos Como el cristianismo El catolicismo La miseria La pobreza Del campo chileno Previo a la A la reforma agraria En fin Todos esos elementos Nos ayudan A poder También seducir A las personas Digamos Que nos interesa Llegar con este proyecto Que no tiene Fines Fines De lujo Esto es gratis Así que si nos están Escuchando Algunas corporaciones Culturales De Arica Punta Arenas Departamentos De discapacidad De los municipios Que se yo Agrupaciones De personas ciegas Y de baja visión Esto no tiene costo Nos contactan A través de la página De Facebook Y coordinamos La forma De llegar A los lugares Donde Bueno El ideal es que sea Un teatro Y si no es un teatro Bueno puede ser Otro lugar En fin La página de Facebook De cine al oído De cine al oído Ahí están los objetivos Del proyecto Hay un reportaje También que nos hizo Megavisión Muy interesante Una periodista Francisca Uy se me escapó El apellido de ella Una periodista De Megavisión Que nos hizo Un reportaje Muy entretenido Cuando se enteró De este proyecto Ni siquiera la buscamos Nosotros Ya se enteró Nos contactó Y bueno Hice un trabajo Súper completo Se fue a meter Al estudio Con las cámaras Grabó El proceso creativo Se metió También a la parte Montaje Y después fue A lo Prado A una de las exhibiciones Que tuvimos allá Con el departamento Cultura De lo Prado Y fue a grabar Las impresiones De las personas ciegas Que fueron Y hace un minuto Dimos taxi para tres Bueno Y entonces ella Hice un reportaje También se contactó Con una persona Que trabaja En la municipalidad De lo Prado Que es ciega Prácticamente Ha ido perdiendo La visión Paulatinamente Es una asistente social Que trabaja ahí Y entonces Hice un reportaje Muy muy interesante Porque ella Es como el hilo conductor De esto Ella habla De su experiencia Y de lo que significó También vivir esto Del cine al oído Y revivir el cine Mucha gente Que era habitué Del cine Llega a las exhibiciones Y nos dicen Oye yo era habitué Del cine Iba siempre al cine Pero quedé ciego Por un accidente Que quedé ciego Por una retinitis Pigmentosa Que se yo En fin Y fui perdiendo La visión Y ya dejé De ir al cine Que era mi entretención Que tenía yo Con mi actual polola Que ahora es mi esposa Que se yo Y ya no fuimos más Porque cada vez que íbamos Ella me tenía que estar Hablando al oído Ahí viene el título Ella me tenía que estar Hablando al oído Y contándome las cosas Que estaban ocurriendo Porque yo solamente Escuchaba la película Obvio Entonces mi pareja Solidariamente me contaba Oye ahora El personaje se subió A un auto Y va por la carretera Ah ya Y con esto Con esto Ya no necesitan Nada Se incorpora Todo ese tipo Exactamente Porque si bien Hay un esfuerzo Que se hace En las audiodescripciones Que hay películas Que tienen audiodescripción Y lengua de señas Para las personas sordas Pero hay una audiodescripción Ellos mismos Nos han dicho Digamos De que En las películas Que ellos van a ver En el cine de arte Este que está Debajo de la moneda Ahí hay muchas exhibiciones De películas inclusivas Pero nos dicen Que las audiodescripciones Tampoco son suficientes Para ello Para la persona ciega Pero que con este trabajo Que estamos haciendo Con Cien al oído Ya es completo Porque ellos tienen Hasta los movimientos De cámara Los hacemos en sonido O sea si el personaje Es un primer plano Eso lo podemos trabajar Con el audio Si el personaje Está lejos Si se está paseando Por una habitación Y la cámara Digamos en la película Porque paralelamente A esta banda sonora Que nosotros vamos armando Vamos con la película En el computador Entonces vamos viendo ya El personaje ahora Se alejó del otro Del interlocutor Se alejó hacia la ventana Entonces claro Hagamos lo mismo El personaje camine Y se vaya Y se aleje la voz Se aleje Punto ¿Te fijas? Usamos también el narrador Pero muy poco Porque tampoco se trata Que esto se convierta En un audiolibro Los audiolibros existen Están ahí Youtube Está lleno de audiolibros Internet Pero nosotros La premisa Y el norte nuestro Es que la persona ciega De baja visión Y el que quiera vivir Esta experiencia Vea una película Sienta una película Al oído Oye Yo Y que va más allá Del radioteatro ¿Te fijas? Porque el radioteatro clásico Usaba mucho el narrador Incluso en algunas ocasiones Abusaba del narrador Entonces al final Terminaba ahí Escuchando muy poco Los actores Y el narrador Contaba la película Prácticamente solo No, acá no Aquí no Aquí no El montaje Además los cambios de tiempo ¿Cómo hacemos pasar Esta edición Este montaje Que va De una escena de día A una escena de noche? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cachai? Bueno Yo Entonces Todos esos recursos auditivos Que tenemos que A mí me gustaría Destacar Realmente La labor Que hace Chile Actores Bueno Chile Actores Tiene esta fundación Y ha hecho Un montón de cosas Bueno Como estábamos hablando De cosas inclusivas Claro Y que son gratis Y que es súper importante Que la gente Tenga esa información Claro Finalmente Que además Es maravillosa Para todos No solamente Para las personas Que O que son ciegas O sordas Que se yo Que necesitan Como Este material Tal vez Especial Pero para todos Es súper bonito Como Como Ponte tu cine al oído Leamos todos juntos Hacen un material De una calidad Además Que realmente Es alucinante Si Está muy bien Es un gran trabajo Que se está haciendo Ahí En el tema De la inclusión Y yo te felicito Y de verdad Te lo agradezco Porque Es una tremenda pega Que se hace ahí Es una pega Ardua Si Y que involucra Mucha gente Es una pega Pero contamos Con la colaboración Digamos De los actores Bueno Financiado todo Obviamente Por esta línea Inclusiva Que tiene Chile Actores Y con eso Podemos financiar El estudio Todas las horas De estudio Que demanda esto Un trabajo Como bien de hormiga Sí Muy Y muy minucioso Es muy minucioso Y lo revisamos bien Está muy bonito Claro Tenemos todo un sistema Un sistema de trabajo Que hacemos con el ingeniero Que él trabaja solo Después nosotros revisamos Chequeamos Vamos viendo Digamos que Si queremos cambiar Algunas cosas O reforzar Algunas escenas Entonces Es un trabajo Bien meticuloso Porque Creemos que quede excelente Sí La excelencia Claro Con estas cuatro películas Que ya tenemos Y ahora la quinta Que estamos terminando Historias de fútbol De Andrés Wood Esa ha sido La premisa Digamos Del proyecto Digamos Que quede excelente No hacerlo rápido Sino que Llega a su punto Hace poco Dime un ciclo De cuatro películas En una radio amiga En la radio U de Chile Ahí se siguió El ciclo completo En el mes de De agosto y septiembre Bueno Entonces todos los sábados Daban una película O sea Daban la mitad Un sábado Y la otra mitad La daban el domingo Oye Y tú Con tu voz Increíble Ah Profunda Si es verdad Si Pero tú Es que Alejandro Pero por qué te ríes Si es verdad Tenía una voz increíble Y además Que increíble Una voz Además tu trabajas Ah sí En doblaje Trabajo en doblaje Sí Ahora más que doblaje Estoy metido como en En publicidad comercial Para radio Sí Eso lo he hecho siempre Lo vengo haciendo hace Publicidad Bastante rato ya Sí Para radio Y para televisión Doblaje comercial Ahora menos ¿Cachai? Porque la televisión Ya como que ha bajado Mucho el tema publicitario Sí Entonces más que nada La radio La radio ha tirado Para arriba Heavy Oye pero Pero tú Hay hecho doblaje Ponte tú De teleseries Turca Brasileira Brasileira Sí De hecho Hice una turca Por ahí Pero más que nada Teleseries brasileñas Hicimos harta Películas norteamericanas Películas francesas Películas inglesas Escuchamos todo el rato Serias alemanas Hicimos Bueno no sé Monos animados Monos animados Hice también ¿Qué monos animados hiciste? Uh montones Hicimos Garfield ¿Y qué haces tú? La Pantera Rosa ¿Qué haces tú en Garfield? Yo era En Garfield había una oveja Que salía en esa sección Que se llamaba La Granja de Orson Ya ¿Tú te acordás? Tú eres chica No Estaba la historia Garfield El del gato Con el perrito Y el dueño ¿Cierto? Y este el Garfield Que lo hacía Sandra Larena Que de gato Remolón y flojo Y todo Pero además Había una subsección Que se llamaba La Granja de Orson Que era un chancho Y era como toda una historia De una granja No sé por qué Estamos hablando de esto Pero bueno Se supone que íbamos A hablarte más serio Pero Bueno Entonces Me encantó la oveja Y yo era una oveja Era una oveja Entonces habían varios animales Que tenían serios conflictos Ahí ¿Qué sé yo? ¿Cómo hacía ella la oveja? ¿Te acordás ahí? Era una oveja Que hablaba así Hola Orson Claro Una ovejita Que eran dos hermanos Y había un pato También que andaba Como con un salvadilla En la guata A ver Ahí está Ahí está Ese es Orson Es el pato ¿Viste? Eso Por ahí debe estar la oveja No se va a ir a buscarla Eran dos hermanos Eran dos hermanitos ovejas Entonces yo era una de las ovejas Claro Oye No era un clásico esto Es un clásico todavía A los niños les gusta mucho Un clásico Pero obvio Sí No solamente los Simpsons existen También existen estos monos Sí, hicimos a harto Sí, hicimos harto Teleseries brasileñas Harto también No, muy entretenido ese trabajo Es entretenido Sí, entretenido Igual es difícil Sí, es difícil Es una técnica Hay una escuela Hay una escuela que provoz Digamos que tiene convenio con Chile Actores Para que los socios de Chile Actores Puedan aprender a hacer doblaje Porque también se incluyeron dentro de la ley 20.243 caben los doblajistas Exacto Entonces también están generando derechos de exhibición pública Todo el doblaje de teleseries turcas que ustedes ven en la tele Ahí, ahí Ahí, la vez, a ver A ver Pero a lo mejor es la vez Están los dos, ¿no? Están los dos Ahí están los dos ¿Cuál eres? Casi siempre ella se comportaba en forma descortés Realmente te desagrada todo No es cierto Ves, no estás de acuerdo conmigo Ah, no, no es Está bien como quieras No, que después lo hice yo No es cierto Ah, es que hubo un momento que se grabó en otro lugar Ya A lo mejor son esos Se grabó en otro estudio Después cuando llegó a los estudios de Dint Ya Sí, sí, sí Ahí empecé a hacerlo yo Pero en el primer estudio que grababa Garfield La otra En el primer estudio que grababa Eran los estudios de Leo Césped Todavía me acuerdo Había otro actor que hacía el Que hacía la oveja Pero el chancho se mantuvo O sea, perdón, el gato Garfield El gato Garfield y el pato eran los mismos actores siempre Garfield Ese es los mismos de siempre Los mismos de siempre, claro Ay, qué chistoso Claro No, pero fue una etapa bien divertida Sí Hicimos muchos capítulos de esto Y la Pantera Rosa también ¿En serio? Sí, yo era la Pantera Rosa Entonces es la Pantera Rosa Sí Habló la Pantera Rosa en algún minuto Pero fue un frascazo ¿En serio? Hasta ahí llegó Si la Pantera Claro, la Pantera Rosa Todo el mundo se acuerda Ella es la Pantera psicodélica Sí Ah, media como en el SD De los años 60 Sí, sí Y era muda Pero sí, pues no hablaba Pero se hizo un proyecto en los años 90 Que los productores de este mono De esta marca, digamos Este sello de Pantera Rosa Dijeron que hable Que hable Para llegar a los cabros chicos Porque era un mono Era un cartoon para adultos Sí, claro ¿Cachai? Los cabros chicos no entendían mucho Lo que Esa de los 60, los 70 Porque era muy psicodélico Y era un humor muy particular Entonces quisieron hacer Unas versiones más para niños Y era como con Dorito Pero igual a con Dorito Ya Era como Pantera Rosa millonaria Pantera Rosa astronauta Pantera Rosa cavernícola Pantera Rosa en el imperio romano Era lo mismo Y había un Pepe Cortisona también Y había una cabra chica Que era como con él Y hicieron un casting ¿Y qué hace como Pantera Rosa? Un casting en toda Sudamérica Para decidir qué empresa Y en qué país se iba a hacer esta pega ¿En serio? Eran como 200 capítulos De 20 minutos ¿Ya? ¿Y los hiciste los 200? Sí No, sí Yo hice un casting Y grabé, qué sé yo ¿Y cómo hablaba la Pantera Rosa? Era conmigo Era como No sé ¡Super Pantera al rescate! Porque también era Super Pantera Después era Mendiga No sé, igual que con Torito Ay, qué chiste Y estuvimos harto tiempo Pero no funcionó Hicimos esas 200 No sé cuánto Eran como ciento y tantos capítulos Y no funcionó La verdad que después volvió Al Cartoon Network Volvió la muda La muda de nuevo Igual volvió la muda Claro, era más entretenida La cantada toda volada Todo el día En LCD En ácido Y que no hablaba nada Claro Pero Pero también Y bueno, y otros monos también Otros monos que hicimos Montones de monos animados Y ahora Ahora en DIN se están haciendo Las teleciras turcas Así que las turcas son Y ahí también están Y documentales Y sí, pues también Muchos documentales Ahora no Ahora no Ahora como estoy con otros proyectos Bueno, hoy día Estoy con más proyectos audiovisuales Hoy día estás Con mi cara No con mi voz Estoy actuando con mi cara Claro Exacto Hoy día estás en Yo soy Lorenzo Sí Ahí estoy En la teleserie de Mega Ya ¿Y qué tal? ¿Qué haces ahí? Cuéntanos un poco No No voy a decir la palabra Pero es un Es un señor bien jodido Digamos Que aquí tenemos un Adjetivo calificativo Para este tipo de personajes Muy ¿Qué cosa? Pero es un viejo bien Viejo jodido Viejo jodido Insoportable Insoportable Un tipo reaccionario No El padre El protagonista En fin Es un personaje Bueno, una teleserie Que está ambientada En los años 60 Esta teleserie Es No entretenía la teleserie No sé si la gente Se acuerda de las fotonovelas Ya Esto es una fotonovela Hecha teleserie Está con esos códigos ¿Te ves que hay? No, no No tiene ninguna intención De plasmar una realidad De los años 60 No No Es como tomar una fotonovela De esa época Abrirla Ver los personajes Y Están un poco representados Así Exactamente Y las tramas también Van por ese lado ¿Te ves que hay? Y es como musical Igual Cantan De repente Claro Porque el protagonista Llega a este pueblo Que está como Afuera de Santiago Lo mandan Digamos A casarse con una niña Pero este muchacho Bueno, no estoy diciendo Ningún spoiler Porque La pasó allá Este muchacho Oculta su homosexualidad Entonces le pide A su sirviente A su chofer Que se haga pasar Por él Y él se hace pasar Por el chofer Por el chofer Y ahí se cambian roles Y ahí vienen Los enredos Y eso es lo que gatilla Todos los enredos De la teleserie Que hasta ahora Claro Y el padre De este muchacho Lorenzo Un señor Que en algún momento Tuvo dinero Te fijas Pero está en quiebra Y en este pueblo Se da cuenta que Anda vendiendo al hijo El otro protagonista Digamos Claro Quiere casar al hijo Quería casarlo justamente Para hacer un negocio En fin Y se tiene que sumar A este engaño Y ahí va la trama Y va la trama Creciendo Creciendo A raíz de este pequeño truco Digamos De intercambiar roles Y parece que Ha estado en chitenía No sé Yo de repente La veo La pillo por internet Y está divertida En ese sentido Sí, está en chitenía Es como divertida Como cómica Como bien Inocente Digamos La trama Es bastante clara Y Y tiene ese objetivo Es que tú la puedes seguir Tiene las reiteraciones Necesarias Que exige el género Para que la gente Que entra a ver El capítulo 20 Pueda Agarrarla La ve 20 minutos Y ya se enteró De todo lo que ha pasado Perfecto Oye Vamos a seguir hablando De eso Y de todo lo que estás Haciendo ahora Porque Es un hombre Es un hombre muy activo Pero antes Quiero que Programes alguna canción Vamos a ir a escuchar Algo que te guste a ti Chuta ¿Qué podría ser? Oh Me pillaste ¿Te pillé? Me pillaste A ver ¿Qué me gustaría escuchar? Pink Floyd Perfecto ¿Qué te gustaría escuchar de Pink Floyd? ¿Sabes? ¿O querés que te guste? I wish you were here Ya No sé si es muy larga Bueno, escuchamos la mitano Ha 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 So, so you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green field From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell Did they get you to trade Your heroes for ghosts Hot ashes for trees Hot air for a cool breeze Cold comfort to change Did you exchange A walk on part in the walls For a lead role in a cage It's takings to light I have you Time to the room You love it Come and help Theками The an What theelin The lights Look at me Bueno, ahí estábamos con Pink Floyd Así es, estamos con Pink Floyd Estamos en www.radioz.cl Estamos junto al maravilloso Alejandro Trejo Oye, estamos hablando un poco de las cosas que estás haciendo ahora Dijimos que estabas en Yo Soy Lorenzo Pero además se va a estrenar una serie Este domingo a las 10 de la noche en la red Exactamente Que se llama Tira La primera serie Explícame ese nombre Yo creo que todos sabemos No, no, a ver, cata el que hay, por favor No sé, yo pregunto Porque viniendo de ti necesito una aclaración Tus radioscuchas no creo que tengan eso Esa mentalidad Si uno le dice tira, inmediatamente tus radioscuchas van a decir Ah, es un detective De la policía civil Sí, un rati Perfecto Bueno, esto está, es un proyecto de Boris Cuercha y su productora Boris escribió, viene escribiendo hace un tiempo ya Unas novelas Que se llaman Santiago Quiñones Tira Que es un detectivo de investigaciones de Santiago Y son distintas situaciones en las que este personaje se ve envuelto Un personaje bien particular Bastante autodestructivo Que muchas veces se pasa la ley por buena parte Por donde quiera Es un rati bastante, con una naturaleza psicológica bien compleja Que lo interpreta Tiago Correa Ya Es una serie, digamos, que nos muestra un Santiago Los Bajos Fondos Actual, ahora Los Bajos Fondos, digamos Esta serie transcurre, digamos En, qué sé yo, Barrio Meix Barrio Poniente, Barrio Estación Central Van a ver lugares de Santiago que muchas veces, mucha gente no conoce Que a lo sumo verán un pincelazo Cuando muestran, qué sé yo, el tema de migrantes en el Barrio Poniente Lo que está pasando con los haitianos Con los venezolanos que están llegando Todo lo que ocurre en este Lo que rodea esta migración Y todo este En ciertos capítulos Y eso se toca en esos temas Se toca en esos temas y, sí El tema del narcotráfico El tema de la corrupción dentro de la policía ¿Es una serie en serio o es una comedia? No, es una Bueno, a ratos tiene tintes de comedia negra Sí Pero bastante trágica y dura Sí, tiene momentos bien duros Es una comedia Es un género Que se llama Novela negra o novela policial Es un género Que, bueno, los gringos desarrollaron mucho esto en los años 50, 40 Hicieron mucho de estas películas Entonces Es un género en particular ¿Y qué haces ahí? Yo también hago Bueno, todos los personajes están bastante dañados Todos tienen su daño psicológico No hay ningún personaje que esté puesto ahí como un objeto decorativo Eso es un virtuosismo Que tiene el guionista Que es, bueno, el Cuerche El Boris Cuerche Junto con su equipo de guionistas Para hacer la adaptación de sus mismas novelas Yo hago un rati ya Que viene de vuelta Que está a punto de jubilar Que ya tiene bastantes cicatrices en el cuerpo Y que en el fondo es como El padre Una suerte de como de tutor De este personaje que hace el protagonista Que es el Tiago Correa Que es Santiago Quiñones Tira Como que lo acoge De alguna manera le da consejo Lo reta Porque es un personaje bien Que ya lo conoce Ya lo conoce bastante Este personaje que hago yo Y ya lo mira a los ojos Y sabe lo que le está pasando Y sabe cuánto tomó la noche anterior Y qué se metió por la nariz Le tiene que sacar la foto Le tiene que sacar la foto Y es una suerte, claro Él tira ya a perro viejo Zorro viejo Que ya viene de vuelta Que lo quiere ayudar Y que lo quiere ayudar Pero se da cuenta Que tratar de ayudarlo Es casi imposible Entonces Pero justamente Son todas esas malas decisiones Que va tomando el personaje protagonista El que le da ritmo Y el que mueve la serie ¿Te fijas? Obvio Ese es Está entretenida Tú la recomendaste Está muy entretenida No, yo leí la novela Y leí después los guiones adaptados Que nos entregaron Cuando empezamos a trabajar esto Al fin del año pasado Y todo el verano De este año Y la verdad Que se lee Muy fluidamente Es muy entretenida Es muy entretenida Qué bueno Sí, es muy entretenida Porque nos muestra Un Santiago Como te digo Que conocemos poco Nos muestra Un ala de la policía También Que conocemos poco Esto es ficción Indudablemente O sea Si alguien quiere Hacer el paralelo Con la policía real Que tenemos Bueno Lo hará Pero esto Es una ficción Pero las cosas Que ocurren En las calles De Santiago No son ficción O sea Están muy cercanas A la realidad Hay una base Claro Los casos Que aborda el detective Y que aborda Este cuerpo policiaco Lo vemos Diariamente En los noticieros No, no Es que estemos inventando Un Santiago Que esté Que no existe Que no existe Que esté envuelto En una burbuja No Hay cosas Mucho más complejas Que ocurren A nivel De crónica roja En esta ciudad Que los portonazos Que pueden ser Noticias Todos los días En los noticieros Hay cosas más complejas Que están como En las cloacas Que están pasando Y que En las cloacas Que no se habla Claro En las cloacas Del agua servía Santiago Ahí pasan cosas Algo pasa Claro Oye Ya Entonces Esta serie Que se llama Tira Entonces La podemos ver En la red En la red Desde este domingo A las 10 de la noche Es la primera vez Que este canal Y eso es muy bueno Porque la producción Digamos Recibió bastante apoyo De Bueno El financiamiento Viene del CNTV Pero bastante apoyo Del canal Y yo quiero resaltar eso Porque me he tocado Trabajar en bastantes series Financiadas por CNTV Pero una vez Que llegan a los canales De televisión Reciben un trato Bastante dejatorio No todas No, claro Pero yo he estado En algunas series En que Me parece bien curiosa La actitud que toman Los ejecutivos de los canales Con estos trabajos Que no son producidos En el canal Sino que son Una suerte externa Claro Y que son una Una suerte de alianza Que se forma entre CNTV La productora externa Y el canal Y la verdad Que en algunas ocasiones Ha sido El comportamiento De los canales No ha sido Como una alianza Ha sido Como una suerte De pequeño enemigo Entonces yo digo Chuta A ver Que diablo ¿Para qué Hacen una alianza Si después Vaya a boicotear Este mismo producto Que tú estás exhibiendo Los sábados En la noche Y no le das cabida No lo publicitas No invitas a los productores Al director A los actores A promocionar A los matinales Nada Cero Una actitud así Absolutamente Como Pero no ha sido En todos los trabajos Pero afortunadamente Acá en la red Se han comportado De una manera Pero extraordinaria Que bueno O sea De hecho La película La serie se filmó Prácticamente Toda Digamos Bueno Tiene mucha calle La serie Pero todo lo que es Interiores Oficinas De estos policías En los interiores De los estudios Allá en Kilín De la red Te fijas Entonces Y para ellos También es un orgullo Poder salir Digamos Porque ellos Se caracterizan Por ser un canal Que exhibe mucho Late ¿No? Entonces Esta es la primera Serie de ficción ¿Primera serie Que se hace? Mira No lo sé Ellos exhiben ficción Me parece Pero chilenas Me parece que no Entonces Es la primera vez Que exhiben una serie Una serie chilena Financiada por CNT Y de este nivel De calidad también Entonces también Están muy jugados Hicieron un programa Especial Para la serie Que bueno Ya no solamente cubrir Hicieron un programa Te fijas Es que parece que hicieron Otra serie Tengo Ahora estaba pensando Yo también me parece que sí Parece que sí Hace mucho tiempo Es que no sé Si estoy confundida Puede ser Puede ser canal Canal del De Valparaíso El que era de Valparaíso Sí No sé Puede ser No estoy seguro Algo de las flores Puede ser O estoy confundida Ah tenés razón Sí Parece que sí Creo que Pero no sé si fue la red Sí Ahora ya me confundí Pues yo no Ya Pero súper Eso Entonces Estás en eso Estoy en eso Y además estás grabando Otra serie Ah sí Estoy grabando una serie De Cuarzo Producciones Que se llama Los Carcamales Y esa es para Canal 13 Los Carcamales Los Carcamales ¿De qué va eso? Mira es una serie Bien entretenida Donde se juntan Una Es comedia negra Una trágica Comedia negra Donde un grupo De viejos Que tiene mucho Que ver Con lo que está pasando Hoy día En el tapete social Con todo este tema Que hablábamos De la AFP Esta señora Que quiere recuperar Su fondo La gente que está Recibiendo Estas pensiones Bueno Estos viejos Digamos que tienen Un pasado político Un pasado Un pasado Un pasado bastante distinto Que lo podemos ¿Eso es de los Carcamales? Sí Este es el trailer Para postular al Pero no son los mismos Actores que están ahí Ese es el trailer Ya Con el que se postula O el piloto Que se hace para ganarte El fondo CNTV Perfecto Cuando tú postulás Al CNTV La productora Hace primero un piloto Claro Y ese piloto Lo presenta al CNTV Y de acuerdo a ese piloto Junto con la oración Teórica del proyecto Tú te lo puedes adjudicar O te lo pueden rechazar Pero ese es la El trailer Sergio Hernández está Alejandro Goich Patricio Contreras Patricio Contreras Sergio Hernández Alejandro Goich Uy ¿Cuál es el otro Carcamal? ¿Los Carcamales Es una familia? Son un grupo de amigos Ya Son un grupo de amigos Viejos ya Jubilados Que se yo Que deciden empezar A hacer justicia Por su propia mano Y todas las injusticias Que se ven en el ámbito social Por eso ponía el caso De la AFP Ellos empiezan A hacer una serie De asaltos Y de faramallas Y pequeñas estafas Para Para resolver Estos casos dramáticos Estas injusticias Estas injusticias Que uno ve día a día Una persona Que tiene cáncer No tiene como Comprarse los remedios Y su plan de salud Ya Van y ven Las maneras de resolverse Pero todo Obviamente Saltándose La ley La ley Digamos Y que es lo que mueve La serie Son estos viejos Digamos Medios gagá Medios patulecos Pero que tienen Un pasado interesante Eso es lo bueno Cada uno tiene Un pasado bastante interesante Y que Y que estos viejos Tienen digamos El bagaje De cómo hacer las cosas Cómo hacerlas Para que resulten Para que no parezca Un payaseo A ratos sí Pero las cosas resulten Y pueden ser factibles Pueden ser factibles Que ese modus operandi Que tuvieron Para resolver este caso Este problema Se pueda hacer en Chile Que jeje Está buena Entonces eso está Paso a la dirección De Alejandro Fernández Almendra Que hace poco Dirigió Mi amigo Alexis Perfecto Dirigió también Una película Se llama Matar un hombre También dirigió Una película Aquí no ha pasado nada Que está inspirada En el caso La raíz Este el atropello Perfecto Él está entrando Muy fuerte En la dirección De cine Y ahora entró Por primera vez A dirigir Una serie De televisión Oye Y este proyecto ¿Para cuándo está? ¿Tú sabes? Yo creo que para el otro año Sí Recién se está Se está rodando Se empezó a rodar Hace menos de un mes Ah bueno Claro Entonces está rodando Me trincó Está interesante Está entretenida Está entretenida Está Está bien entretenida Tanita Rips Como te digo Sergio Hernández Alejandro Goch Pato Contreras Está la Mariana Royola Está el Daniel Alcaíno También Actores increíbles Sí Muy bueno Son hartos personajes Harto personaje Porque además Cada capítulo Es un caso nuevo Ah Se fija Hay casos que van quedando Como pendientes Después se juntan Con otro caso Más adelante En fin Está bien construido El guión en ese sentido ¿Y cuántos capítulos tiene? Son diez Diez capítulos Son diez capítulos Está bueno Diez capítulos Y eso lo estamos haciendo ahora Con Oye Hablando Con el apoyo Es que Esto que justo me hablaste Que era como De estos viejos Que se aborda el tema De la FP Y todo Hay una obra Muy interesante De la cual a mí me gustaría hablar Oye Sí Llamemos por teléfono Al susodicho Al susodicho ¿Para qué? No, a ver Ya Que yo le quiero contar Que este hombre maravilloso Es mi compañero Sí En una obra Que hacemos Que es una comedia Ajá Bien desatada Sí Que se llama Ni en sueños Exactamente Que la venimos haciendo Hace ya Como un par de años ya Más o cuánto Como dos o tres años Sí, tenemos tres Sí Una obra muy buena Muy entretenida En que justamente Tú eres un jubilado de FP Sí, también Un señor chambón Un señor chambón Que tiene un hijo No, claro Una comedia en reo Es una comedia La clásica comedia en reo Comedia de situaciones Claro Está muy divertida Era la primera vez Que a mí me invita El Julio Vargas Julio Vargas Ava Producciones Exacto Julio Vargas Que en algún minuto Lo vamos a traer acá Se los vamos a presentar Sí, porque venga Claro Porque es un Es un talento Ahí Julio Él es actor Es músico Es músico Es director Escribe Primero Escribe sus obras Claro Él Elige obviamente El elenco La dirige La produce La actúa Las hace todas Y las vende Las vende Y además es músico Y es músico Tiene unas bandas tributos Bueno, a propósito de Pink Floyd Tiene una banda tributo Pink Floyd Exactamente Ecos Y claro Y su productora Tiene varias obras Sí, pues Tiene varias Yo estoy en varias obras Cucuyo De hecho ahora Vamos a Empedrado el 17 Ah, Empedrado ya Con una obra que se llama ¿Y qué hacemos ahora? Ah, llévenme a mí, po Ah Si está, no Pues que está lista Pero no sé Pues yo puedo hacer Nací las luces No, llévenme a un señor Un señor que llega a dejar una carta Una encomienda Claro, la encomienda Una encomienda Ha llegado carta Ha llegado carta Y me voy Oye Bueno, pues tenemos esa obra Ya Que es muy entretenida Sí Y que también habla A pesar de ser una comedia De situaciones Y que finalmente Es un huevido Claro ¿Cachai? Pero habla Toca el tema De Sí Del adulto mayor Exactamente Y de la situación con los hijos Y cómo se puede transformar como en un cacho Claro De que esté con él Y las relaciones emocionales con el hijo Claro, eso es lo que va por debajo Digamos, el vínculo padre-hijo ahí Que es muy estrecho Y que bueno, a raíz de las malas decisiones que va tomando el hijo Y el padre también Se va creando esta comedia de situaciones Pero por debajo está ese Un hijo que no quiere abandonar a su padre Que no quiere dejarlo solo Que está preocupado de él Digamos Y qué consecuencias tiene eso en su relación de pareja también Exactamente Porque su pareja, digamos Lo único que quiere es sacar a alguien Lo único que quiere es hacerse de este personaje Que llega a instalarse al departamento De este caballero Claro, y cómo me lo saco de encima Entonces es muy entretenida Pero además tiene ese mensaje Tiene un trasfondo Tiene un trasfondo Bastante importante Pero la obra en sí Es una comedia Claro Y la Cata Olcae hace un personaje Bastante particular Que no voy a decir nada Ni de su vestuario Ni de su comportamiento O sea, la ética de ese personaje No existe Yo debo decir que este personaje Tenía ética Tenía hasta que Alejandro Trejo Dejó No, tenía un final muy fuerte Llevémosla por otro lado Y ahí se convirtió En un personaje cinética Pero Era un personaje que en un principio Era muy ético Pero Bueno Pero funciona Bueno, si lo están escuchando Bueno, la obra está disponible Ava Producciones tendrá su página web Para contactarse O acá O acá a través de la animadora A través de Arroba Cata Olcae En nuestro Instagram Instagram Facebook Cata Olcae Aprovechando Bienvenida a su tierra Bueno Bienvenida a su tierra Bueno, voy a contar eso Porque si ya la salta ahí Después Era un secreto, ¿no? Perdón No, si no es un secreto Porque lo que pasa es que No lo ando contando Hablando de las teleseries turcas Hablando de las teleseries turcas No, lo que pasa Es que mi apellido Olcae Es un apellido turco Lo cual En mi familia Ni siquiera sabíamos Era un secreto Era un secreto Era una vergüenza Era como una teleserie Como una vergüenza No, digo yo Es maravilloso Y llegué Y en un viaje Fui a Turquía Y cuando llego Me dice Bueno Señorita Olcay Porque Olcay Se pronuncia Olcay En Turquía Y me dice No, bienvenida a su patria Y todo Bueno, y a toda mi familia Siempre a todos los que entran Como que todo el mundo se ríe Porque tenemos pasaporte chileno Y no entienden por qué Porque es un apellido muy común En Turquía Es como el González Olcay Entonces ahora este me dice La flor de Turquía Señorita Señorita Olcay Bienvenida a su patria Bienvenida a su patria Sí Aquí está Y es la flor de Turquía La flor de Turquía Ya, nos estamos poniendo Muy internos Muy internos Bueno Y eso No se pierdan la serie No Y contraten la obra Es muy divertida No, es muy graciosa Es muy graciosa La gente lo pasa bien Lo pasa súper bien Nosotros también Lo pasamos muy bien Lo pasamos bien, sí Y hemos salido mucho A regiones Que además es un placer Poder viajar Sí Por nuestro país Llevando cultura Llevando entretención Entretención Claro, no Y las salas se repletan No, muy bien Muy bien Porque el trabajo Está diseñado para eso No hemos estado En sala todavía Solamente para Hacemos las funciones Dirigidas Exactamente Dirigidas para Provincias sobre todo Y festivales de teatro Así es Oye Ajá Taxi para tres Taxi para tres Es un imperdible No lo podemos saltar Sí, los taxis para tres Claro Cuéntanos Cómo llegaste Un poco A ser parte De ese proyecto Mi antes Y mi después Antes del taxi Después del taxi Antes del volante o maleta Exacto Ahora me convertí En el volante o maleta Volante o maleta No, uno va por la calle Bueno, volante o maleta Nadie se acuerda Ni siquiera el nombre De la película Algo me acuerdo Algo en el volante o maleta Ya Bueno, sí Fue la primera posibilidad Yo ya había hecho Harto cine en ese minuto Hasta ese minuto Año 2000 Que lo filmamos En el verano Pero había tenido Participaciones pequeñas En películas Cortometrajes En películas Que se yo De Juan Carlos Bustamante Había hecho El Chacotero Sentimental También Un personaje Dentro de esa película Qué buena película Claro Pero me llama Orlando Luber Para esa película Había visto Una obra de teatro Que yo estaba haciendo Me fue a ver Qué sé yo Y me invitó A ser el protagonista De esa película Y por primera vez Iba a ser un protagonista Y esto hay que decirlo O sea El trabajo Del actor Para entender El trabajo del actor En una película Que es muy distinto Al de la televisión Y muy distinto Al del teatro Se entiende Cuando tú Tenías el papel protagónico Cuando tenías De 35 días de robaje Tenías 35 Claro ¿Cachai? Entonces porque ahí Tú tienes que Realmente involucrarte En el trabajo paralelo Que está haciendo La continuista Que está haciendo El director El asistente del director Porque es muy fácil Perderse ¿Cachai? Te ayudan a construir El arco dramático Del personaje Las películas Bueno Muchos lo saben ya Pero se filman Desordenadamente O sea Así optimizan Las locaciones Que se yo Entonces Uno puede estar Por ponerle un ejemplo El primer día de rodaje Yo filmé la escena 42 Claro No filmé la 1 La 42 O sea Ya le habían pasado Una serie de cosas Al personaje Entonces Esas cosas Tienen que estar Reflejadas en la escena Uno llega Fresquito Como lechuga Así al primer día de rodaje Y ya ¿Qué hacemos? Pero tú tenés que tener Claro digamos El arco En qué altura Del arco dramático El personaje está Ya le pasó esto Ya está hecho mierda Ya le está pasando esto Ya conoció a los gallos Ya tiene una historia Con los compadres Ya tiene un conflicto De un familiar Entonces Claro Sí pues Porque además No hay grabado nada No sabes Cómo están los otros Cuáles son las teclas Y después Te fijas Durante Después cuando uno ve Tienes que leerse Como que eso ya te pasó Exactamente Y ahí tenés tú La ayuda De la asistente de dirección De la continuista El mismo director Que para eso hiciste Los trabajos de mesa también Pero las cosas cambian Porque la teoría Es una Y la práctica es otra El trabajo de mesa Tú puedes leer el guión Muchas veces No contamos La práctica Lo va a importar Que sé yo Pero llegáis al set Y ya está allá arriba El taxi Y este es el auto Y ya Y tengo una palabra En que cambio Y hay una cuestión Hay una foto Con la familia Que puso el director De arte La directora de arte Y está el manubre Que tiene una goma Y el perrito Que mueve la cabeza Entonces hay una serie De elementos Que cuando tú leí El guión En una mesa No los tenías Entonces tú llegás Ahí Y recién llegás A descubrir cosas Y oye Y que eso Tiene que ser parte De tu cotidiano Claro Y el fotógrafo dice Ya voy a pasar Por el perrito Y después voy a llegar A tu mano Pasa ahí la primera Arranca el auto Después corte Y ponemos la cámara Delante del auto En el capó Y ahí En fin ¿Te fijas? Y es otro cuento Sí Es otra historia Claro Obviamente que ayudan Las lecturas Las lecturas Pero todo cambia De la teoría A la práctica En un rodaje En una película Porque el set habla El set es un personaje ¿Te fijas? Lo encuentro O sea La transpiración Por ejemplo La transpiración Verano O sea Las lecturas Eran en una sala Con ventilador Y con aire acondicionado Pero ese día Arriba del auto Hacían No sé O sea Afuera hacían Treinta grados de calor En el auto En el En el En el En el Hacían Cuarenta y cinco Entonces tú decís Chuta el calor O sea Es un personaje El calor Aquí No lo puedo obviar No Pues hay que usarlo Hay que usarlo O sea Te hay que dar calor Y ya Y la maquilladora Te echa agua Y ya La transpiración Entonces Todos esos elementos Lo empezáis a entender Como decía En una Cuando tenía el protagonista ¿Y tú sentís que realmente Hubo un antes y un después? Sí Totalmente Porque uno Uno aprende mucho Como actor Como se trabaja En el cine Y también Un antes y un después Por qué no decirlo En el tema laboral Después del éxito Que tuvo la película Los premios que ganó Cuando fuimos a España Y se ganó un premio Tú ganaste un premio Dejaste de mejor actor Me gané un altasor Gané en Manila En Filipinas Gané también en Brasil Y la película ganó Bueno Mejor guión En el festival de Miami Ganó mejor película El director Orlando Lieber En el festival de San Sebastián Del año 2001 Viajamos Todavía me acuerdo Viajamos Una semana después De las torres gemelas ¿En serio? ¿Así? Así Se cayeron las torres Y nosotros Partimos ¿Y te fuiste nomás? Claro Sí, al festival No, una locura Y estáis muertos miedos, ¿no? No, no Pero era rara la coincidencia ¿Cachai? Era toda una onda Había toda una onda En los aeropuertos En todo el mundo Porque todavía no estaban Como todas las medidas De control que se pueden tomar Después de una cosa como esa Estaba como Era todo muy raro Era muy extraño ¿Cachai? No sé La gente no sabía Si revisarte o no Porque habían otros protocolos Antes de las torres Y después de las torres Ya hubo otros protocolos Sí, pues cambió todo El aeropuerto Todo cambió Entonces nosotros Estuvimos ahí en ese En ese tránsito Sí, que medio inestable Inestable No se entendía mucho Claro Llegar al aeropuerto De Baraja A Madrid Y de ahí tenía Que tomar un avioncito Más chico Para ir al norte De España A San Sebastián Al país Vasco ¿Y tú eres miedoso? No O sí Depende Pero hay algo El miedo también Es una herramienta De protección Pero hay algo Así como que tú Le tienes Tú decías No, esta cuestión Yo no hago esto Por ejemplo Las inyecciones ¿Le da sustito Las inyecciones? ¿En serio? Sí ¿De verdad? No, las agujas Las inyecciones Es una fobia ¿Verdad? Yo no puedo ver Las inyecciones O sea, me han tenido Que sacar sangre Para algunos exámenes Ahora Y es una cosa terrible ¿Qué haces show? No, no Hago show Hablo, canto ¿Pero qué? La enfermera La enfermera se mata La enfermera se mata La risa Y yo empiezo Como a cantar No sé Cualquier cosa Y me pone un elástico Y yo siento eso Que empieza como a crecer A engordar una vena En las películas En las películas Yo voy al cine Yo puedo No sé De repente Yo puedo ver La escena más escabrosa De hecho Hice hace poco Una película Gore Con Lucio Roja Donde tuve que hacer Cosas terribles Pero en una película Aparece Por ejemplo No sé Una inyección Porque una enfermera Le va a inyectar algo O un drogadicto Que se está inyectando Y hace en típico Un primer plano Y ahí eso No, yo tengo que sacar La cara No, no puedo ¿Verdad? No, es una cosa terrible Es raro eso Pero no es Es una fobia No sé si un miedo Es fobia Pero no, no Hay mucha gente Que le tiene miedo O nervio Hacia las inyecciones Pero ponte tú Otra gente Que tiene Yo lo entiendo Porque la gente Que tiene fobia Las ratas Ponte tú Yo no la tengo Yo me enfrentaba A ratas Yo me enfrentaba A ratas A combo Me enfrentaba A combo Con ratas Viví en una casa Que estaba plagada De ratas Y yo llegué Y era el Terminator Ya no, no quiero hablar Llegué como el Terminator No, no quiero hablar Me amaba Porque no tenía Ningún inconveniente Agarrarlo a palo No, ya No quiero saber Oye los animalistas Me van a ratar No, eso es verdad Que no, no, no Ahora no se le puede hacer Nada a los animales No, no Pero está bien eso Encuentro yo No, pero bueno Pero yo entiendo A la gente que tiene Fobia a las arañas A las palomas Ponte tú Hay gente que tiene Fobia a las palomas A los pájaros A los gatos Porque yo la tengo Con esas cosas Con las jeringas Por ejemplo Sí Bueno, pero no es miedo Es que en realidad No tengo miedo No, no tengo miedo Bueno, una vez Bueno, una vez que choqué Anduve con miedo a manejar Sí, es verdad ¿Sí? Sí, una vez que me chocaron Te chocaron Me chocó un borracho Ahí en la carretera A la altura de San Bernardo De vuelta a Santiago Una hora de teatro ¿Pero fue grave? No, no, no Me chocó borracho Pero venía por atrás Entonces yo venía en velocidad Te chocaron por atrás Y el Oiga Oiga Catalina Que hay niños hasta ahora Por el mandolino Viendo la televisión Me chocaron por atrás Un borracho Me chocó por atrás Yo tenía un autito Esos pan de molde Ya Sí, perfecto Bueno, hasta ahí lo tuve Hasta ese día No, pues esto fue como El año 94, 93 Por ahí, claro Andábamos haciendo teatro Acá en un festival En Rancagua Y afortunadamente Nos fuimos todos juntos En el autito mío El furgón Esa que había harto Sí Metía gente nomás Era como inagotable El pan de molde Ya Nos fuimos todos Éramos harto Y afortunadamente Después de la función Llegó un amigo De una de las actrices Y se trajo a varios En su auto Ya Y yo me vine Con un actor Y uno del músico Y listo Y esto Después habían pasado A un restaurante Se habían tomado Sus cositas Yo no Obviamente Porque venía manejando Obvio Estos venían ahí En calidad de No voy a decir quiénes Pero venían en calidad De bolsa de papa Ahí en el auto Cosa que les ayudó Bastante Después me dijo Sí, porque como que No ponen resistencia Exactamente Su cuerpo venía Y venían durmiendo Entonces el choque No les probó A mí me dejó El latigazo En el cogote De la cervical Y a estos borrachos No les pasó nada A los borrosos Como que se bajaron Del auto ¿Qué pasó? Nos chocaron ¿Qué? No sé Venían en cualquier Y me dieron En una dimensión paralela Bueno Y esa vez Yo quedé con pánico ¿En serio? Sí, varios días Sí, no me subía Bueno, el auto Quedó hecho bolsa Bueno, tú sabes Que dicen que Quedó con pérdida total Y chao con el auto Nomás Y pero Pasó mucho tiempo Antes que tuviera un auto De hecho me subía un auto Un taxi Lo que fuera esa vez Y empezaba con cosas Tú sabes Tú cachai Que dicen Que cuando Cuando te pasan esas cosas Andaba mirando Para todos lados Al tiro Tenís que manejar ¿Ah, sí? Sí, porque es como Para matar el chuncho El tiro Así como Que No, no Porque si no te pasa eso Porque te caes como Con una fobia Sí, pero no Después se me pasó Y ya Claro Y ya está Y ya está Seguramente estaba Asociado al dolor físico También Porque estuve harto tiempo Con esta cosa Siempre caga el cuello Nunca me puse cuello Nunca me puse cuello Pero andaba con esa cosa Bueno, ahí la embarraste Porque tenís que cuidarte Andaba como con el dolorcito Así que me lo recordaba Es importante Movía la cabeza Así de repente Sentía un pinchazo Uy Me acordaba el choque No te dejaba hacer No me dejaba Suéltame, he pasado Suéltame Suéltame, he pasado Traumático Qué atroz Ya, nos tenemos que ir Sí, ya nos vamos Nos tenemos que ir Uf Uy, no quieres preguntar Más de mis miedos Yo estaba a punto Hace rato que no voy Al psiquiatra Yo dije Doctora Todo comenzó Cuando me regalaron Una muñeca A los cuatro años Tú tranquilo Después vamos a ir A conversar Oye Alejandro Bueno Un placer De verdad También siento Así que Hay tantas cosas Para hablar contigo Eres un hombre Tan interesante Tan entretenido Te agradezco mucho Que hayas aceptado Esta invitación Gracias Y espero tenerte pronto Oye, ya pues, gracias Y saludos a los amigos De Rengo Que estoy haciendo Un taller de teatro Ciudadano allá ¿Ah, sí? Sí, así que Se están escuchando Saludos a los amigos De Rengo De Rengo, sí Que voy todos los fines de semana Allá a dirigir un taller Maravilloso Hay que salir Sí, bonito, sí Muy bien Hay que transmitir Los conocimientos Así es Ser generoso Sí, eso es algo lindo Que tú tienes Es generoso Es súper generoso Ya Préstame sin lucas Ya, vete Préstame sin lucas No tenemos que ir Aquí junto al maravilloso Alejandro Trejo Los dejo invitadísimos Para que no se pierdan Este miércoles Que vengo con una Tremendísima ¿Quién? ¿Lo digo al tiro? Dilo ¿Lo digo? Dígalo Vamos a estar aquí ¿Quién? Con la tremenda Paola Volpato Ah, diablo Sí, para que no se pierdan Este miércoles Aquí en www.radioz.cl Esto es Catarsis Nos vemos Besos Tremendísima Tremendísima